QGN A ver más reproduces Mis demonios ya no me sueltan Fumo despacio pero el dolor se cuela En esta cama vacía Siento el frío, solo quiero escapar Pero ya estoy perdido Cicatrices que no sanan Las veo en el espejo Estoy roto por dentro Pero fijo estar entero Mis sueños se desvanecen En el humo espeso Y yo sé que no hay salida Pero busco un beso Y sigo solo caminando en este fuego Lo que me mata también es lo que quiero Me pierdo entre la noche y mis recuerdos Cayendo en el abismo nunca me acuerdo Las estrellas me miran Pero no las alcanzo Mis palabras se ahogan En lo que no descanso Busco la paz en la tormenta Y sigo solo caminando en este fuego Sigo adelante aunque no tenga embargo Caigo en el abismo y nunca me acuerdo Me pierdo entre la noche y mis recuerdos Lo que me mata es también lo que quiero Y sigo solo caminando en este fuego No hay salida pero busco un beso Mis sueños se desvanecen En el humo espeso Roto por dentro pero finjo estar entero Cicatrices que no sanan en el espejo Esta cama vacía siente el frío Solo quiero escapar pero ya estoy perdido Fumo despacio pero el dolor se cuela Mis demonios ya no me sueltan No hay salida pero ya estoy perdido